Llegando a Terminal Chalco, destino Santa Marta. Próxima estación, Amalinalco. Llegando a Amalinalco, destino Santa Marta. Próxima estación, José María Martínez. Próxima estación, Amalinalco. Próxima estación, Amalinalco. Próxima estación, Chalco Centro. Trasbordo con Trolebus Línea 12. Direcciones, Tláhuac, Chalco. Llegando a Chalco Centro, destino Santa Marta. Próxima estación, Vicente Guerrero. Próxima estación, Amalinalco. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.